El informe de Precios Cuidados se trabajó realizando un relevamiento de las mercaderías que hay en la sucursal local de una cadena de supermercados de alcance nacional. Se utilizó un listado que está disponible en PreciosCuidados.gov.ar para comparar los artículos y los precios. Los resultados los separé en rubros y quería comentarles que en el rubro almacén de un total de 115 productos se encontraron 39, un 34%. Lo que se encontró fueron conservas, mermeladas, hierba mate, azúcar, condimento faltando algunas cosas como es harina, puré de tomate, salsa de tomate en el momento en que se hizo la toma de la muestra del relevamiento. Después, otro rubro como es bebés de un total de 20 productos se encontraron 6, que es el 30%. Se encontraron pañales en distintos tamaños, mediano, grande, XG y XXG, pero en una sola marca. El Precios Cuidados lo que tiene es que de toda la cantidad de productos tiene distintas marcas como para poder elegir. Claro. ¿Faltaría eso, diversidad? Diversidad. En algunos rubros faltan, por ejemplo, en bebidas sin alcohol, de un total de 47 se encontraron 8. Por ejemplo, jugos de fruta, jugos con soja, pero en tamaño pequeño. Pequeños y los pequeños, los más chiquitos y los un poquito más grandes, los medianitos. Pero, y jugos en polvo, faltaban agua mineral, gaseosas, soda, en tamaño familiar. Después, carnes y procesado, de un total de 5, se encontraron 4, es decir, faltaba solamente espinazo. Y se encontró paleta, picada, arroz, beef, tafa de asado, que es algo que se consume en una familia y que es necesario que esté. Después, frutas y verduras, otro rubro muy importante y muy utilizado. De un total de 5, se encontraron 5, que incluye lechuga, tomate, zanahoria, manzana. Y después, pasamos a otro rubro que es lácteos, de un total de 82 artículos, se encontraban 26, que es un 31%. Había gran variedad de flanes y postres y yogures, pero todo sigue lo mismo de tamaños pequeños. No había en tamaño grande, que son... El familiar. El familiar, que son el caso de las leches y las leches decoratadas, además de yogures familiares. Que, bueno, considero que es importantísimo que esté, más que nada, por los chicos, que son los que más consumen y que... Lo necesitan. Lo necesitan y es, digamos, el objetivo del plan, que no es para... Es orientado a la gente con... Que más lo necesita, que no puede, digamos, acceder a la... No puede contener la variabilidad de precios, entonces, este programa es eso. Tener un acuerdo de precios estables. Después, librería. Ahora está bien que está terminando la temporada. Pero de un total de 50, se encontraron 9, el 18%. Pero también en una sola línea, que incluye lápices, lapiceras, goma, borratinta. Pero faltaron de otras líneas, otras marcas para poder elegir. Después, limpieza. De un total de 73 productos, se encontraron 27, un 37%. Que incluye limpieza de piso, limpieza de quita mancha, lavavajillas, jabón para la ropa, lavandina. En lo cual había, hay detergentes también, detergentes de muy buena calidad. Tenés para elegir también cuál es el que te guste. Eso, dentro del 77% en algunos artículos hay para elegir. Y en otros, desgraciadamente, son los que faltan. A otros faltan.